Muchachos, hoy día 3 del 10 de 2024, es decir, jueves 3 de octubre, ha salido Force a hablar en su canal Forcito con este vídeo. Se acabó. Yo cuando lo he visto, digo, vale, se acabó. Va a salir, va a pedir disculpas, o en su defecto va a decir que no va a hablar a la Red Bull de momento, que va a recapacitar, que tal. Bueno, nada más lejos de la realidad. Empiezo diciendo que no se reacciona el vídeo, que me ha avisado mi editor porque si no no me entero y me pongo a reaccionarlo y hubiese tenido que parar los dos minutos. Por ende, cuando me dice eso, digo, vale, pues me lo voy a ver fuera de stream, mientras está la pantalla de que comenzamos, hago un resumen de los puntos más importantes y comentamos lo que dice. En primera instancia, me parece un acto de cobardía el hecho de que siempre que has dejado reaccionar a tu contenido, justamente en un comunicado importante digas, no, aquí no, aquí que la gente no reaccione. Y es como en plan, bueno, ya empecemos mal. O sea, algo quieres esconder cuando no quieres que te arrebatan, ¿ok? Es como en plan, no, 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 aquí mi versión, mi versión de los hechos y ya está. Pero bueno, al final es contenido público que ve todo el mundo y como tal, pues bueno, he hecho un mini resumen de las cosas que considero más importantes. Varias cosas que comenta, forza importante. Primer punto, asegura que se demoró porque dice que ha pasado unos días bastante malos. Lo entiendo, o sea, quiero decir, viene de una repull donde el feedback es ampliamente negativo por cómo ha ejecutado su desempeño, no a nivel freestyle, o sea, no cuán bueno o cuán malo ha sido, sino porque evidentemente todo el mundo ha visto que en la primera batalla con Segreyes se tiraba varias preparadas, cosa que lo ve el público de Cádiz, lo ha visto el público del streaming, bueno, menos jurados, lo vio todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que esto lo sabemos absolutamente todos. Entiendo que el feedback ha sido súper negativo. Dice que lo más cercano o algo igual que sufrió fue su descenso de FMS España y que no tenía unos días tan malos desde entonces. Que por eso, pues bueno, ha estado unos días hasta dar este comunicado. Pues mira, bien, ha salido un jueves, quiero decir, casi una semana. La repull fue el viernes pasado, ha salido prácticamente una semana más tarde. Bien, porque al final le ha dado la cara, pero no de la manera en la que ha dado la cara. El año pasado, bueno, el año pasado no, ¿cuándo es lo del mejor viaje de su vida? ¿Hace dos? Bueno, no recuerdo. La otra vez que se le pilló con las prepas, tardó más de un año, bro. O sea, tardó una barbaridad en salir y pedir disculpas. Ojo, insisto, ha hecho un vídeo, ha hecho un vídeo defendiéndose, pero no ha pedido disculpas. O sea, ahora iremos al meollo, ¿eh? Ahora iremos al meollo. Pero sigue con que ha recibido un montón de amenazas al MD y que esta gente la va a denunciar. Cosa que me parece muy bien y esto lo llevo repitiendo varios días. Que no, que no deben promulgarse este tipo de actitudes. O sea, no se deben reproducir. Bueno, ya no hablemos del hecho que tampoco profundiza en él. El tema este de que le pararon por la calle y que le amedrentaron y que le dijeron y que no sé qué. Lo menciona, pero no profundiza. Desde aquí, evidentemente, castigamos encarecidamente este tipo de actos que no representan absolutamente a nadie. Creo que toda esa gente debe estar fuera de la cultura. Y lo llevo diciendo desde hace un montón, ya no solo con el caso de Force, que es que no es normal que pierda tu freestyler favorito y vayas a insultar al jurado de turno. Es que no sé en qué mente cabe. O a mí también me ha pasado que voy a dar una opinión sobre un freestyler, sobre un no sé qué, lo que sea. Y él me he petado en la caja de comentarios que no sé qué, que racista, que mofo, entendemos. Entonces, no sé de qué manera se puede llegar a parar esto, pero creo que cuanto más conscientes seamos que las amenazas, los insultos a RMD y llenar la caja de comentarios de X freestyler de hate, pues no ayuda en nada, sino embarra más aún el debate cuando se trata de buscar soluciones a cuestiones complicadas. Luego ya pide que no se reaccione al vídeo porque dice que no quiere que haya gente que parando aquí que le diga que hugea. Yo lo que pienso firmemente es que quiere que prevalezca su versión y que no se hiciera contenido en base a su comunicado. Yo lo lamento, pero Force, quiero decir, es algo de interés público dentro del freestyle. Supongo que todos los creadores van a hablar acerca de ello por mucho que quieras que no se reaccionen. Quiero decir, harán el mismo modelo que estoy plantando yo ahora. Luego asegura que a partir de ahora va a cambiar la política de uso de su contenido. Parece que yo en específico, porque ha dicho el 99,99% de creadores vais a poder, pero el resto, en verdad el resto pues soy yo, no quiere que reaccione a sus vídeos porque he pedido que no vuelva a Red Bull. O sea, entiendo que Force no quiere que reaccione a sus free talks o lo que sea, porque claro, yo he pedido que se le vete a Red Bull al menos un año por hacer trampas. Entonces, hay que ser amigo de él, entiendo. Hay que ser amigo de él y ya está. Hay que ser amigo de él. No hay que decir las cosas que uno piensa. Un tío hace trampas, oye, pues no, pues qué tal, yo creo que aquí no. Pues muy bien, fantástico. No me importa, quiero decir, no pasa nada, no quieres que reaccione a tu contenido, no lo reaccionaré. Mi contenido lo puede reaccionar absolutamente todo el mundo, no hay ningún tipo de problema, lo podéis usar mientras no me lo robéis, es decir, que no lo subáis antes que yo. Pero bueno, fantástico, quiero decir, no sé si gana él, pierdo yo o viceversa, porque de un vídeo que tenía 1.000 o 5.000 o 10.000, si yo puedo hacer que tenga el doble de visitas, pues no sé. Creo que es un win to win, pero no pasa nada, es ningún tipo de problema. Respetar esa decisión. Luego habla de Red Bull. Dice que fue nervioso, a pesar de que se preparó mucho, y cuando hablo de preparar hablo de que fue al gym, que estuvo trabajando mucho focalizando la fecha para tener un buen desempeño, tal, pim pam, pero que no encontró su mejor versión. Dice que lo que ofrecía encima del escenario no era lo que esperaba, que no le gustó, en resumidas cuentas, lo que hizo y demás. Dice que ya desde antes, días antes de la Red Bull, ya está afectado por el cruce de los emparejamientos. Y él mismo asegura que estaba en contra porque sabía que todo el mundo diría que se las iba a preparar, cosa que sucedió, ambas cosas. O sea, recriminamos que se las iba a preparar y aparte se preparó para dar rimas. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el punto? Claro, todo el mundo dijo que te las ibas a preparar porque finalmente cogiste y te las preparaste, bro. Entonces, bro... O sea, no podemos decir, es que la peña cree que yo voy a hacer una cosa, la acabas haciendo y dices, no, pero es que la he hecho porque me decían, ¿qué? Me estalla. Me estalla. Coño, justamente, si sucede algo así, de que se anuncian los emparejamientos días previos, y vas y demuestras freestyle real, creo que la gente rectificará. Pero si encima vas y nos das la razón, entonces, ¿qué esperas, tío? O sea, ¿qué esperas? ¿Y tú cómo sabes que se las preparó? Brother, por favor, por favor. Hay dos rimas que son evidentemente preparadas, que no vienen al caso, que no siguen ningún hilo, que están personalizadas, concretamente para Sagreyes y para mí, by the face, por la cara, nadie habla de ello, no responde. Quiero decir, hay muchos factores que demuestran que esas rimas salen de la nada. Y las rimas que salen absolutamente de la nada, y son buenas, personalizadas, en concreto, hacia un target, hacia un punto que además no respuesta, quiero decir, esto no es algo que digo yo, han salido los propios jurados, el Blon, el MC Men, ayer tuvimos un debate con un montón de personas, todo el mundo está de acuerdo en que esas rimas son preparadas, ¿ok? Ya es que no solo soy yo, ya es que es una comunidad, lo vio Cádiz, lo vio el streaming, lo ve en las redes, lo dijo Soen, o sea, jurado oficial de FMS. Entonces, sobre su batalla con Sagreyes. Primero, no le gustó Terminaciones, porque dice que no la había hecho nunca. Bueno, aquí te doy la razón, creo que la ronda de Terminaciones no procedía, pero ya saben que con Red Bull siempre hay sorpresas en primera ronda. Y pusieron lo de las Terminaciones. Dice que en Terminaciones no se preparó ninguna. A ver, yo tengo ahí un par de premeditadas que detecto rápido, que son las que hacen alusión a mí por la cara, que es como en plan, nadie está hablando de esto, lo has sacado tú dos o tres veces como en plan, vale, no te las has escrito en tu casa, como si te las has escrito con lo de Frank, el santuario, el pingüine de Madagascar, esa es una, y la de los viajes, las de estas son preparatotas que te has traído del hotel. Estas, pues bueno, en el momento que te las han dicho, terminación tal, vale, pues tú ya estas, papapapapá, vale, voy a decir esto, 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 esto. Igualmente son pensadas, ¿vale? Son pensadas, ¿vale? Que no son buenas, pero bueno, es que también vienen de la nada y es por la cara, ¿no? Dice que su mejor rima es la de la contrapunta de las... Sí, puede ser, ¿ok? Y luego dice que hace un 4x4 en general Regulero, tirando mal Que no le gusta, que pim pam Que además se le dan mal históricamente los metriqueros en general Y que no se ha preparado 80 rimas O sea, en este vídeo No admite en ningún momento Que se ha preparado rimas Que no se ha preparado rimas bro Que no, porque dicen que me he preparado 80 rimas Y además Ojo y añado, según force Cualquier veredicto es entendible Tanto se creyes, réplica o que incluso Según las directrices Que dio Repul ese día, que gana él O sea, una batalla que es una felpa Que es una paliza Pero claramente Que sí, que una réplica es entendible Que gane ese Grey Spots también y que gana él también Con dos cojones, con dos cojones Prosigue y dice que se le está haciendo una caza de brujas Y que no se ha preparado ninguna rima Que es como ya, pues bueno, pues vale O sea, tenías todo De cara El debate que se ha formado esta semana De todo el mundo, que evidentemente Pero es que Lo sabemos, brother O sea, todos Todos lo saben, hermano No hay absolutamente ninguna persona En la faz de la tierra Que haya visto esa batalla Que diga Pues no Pues tal vez Force no se las ha preparado Y además que es una caza de brujas ¿Vale? Porque otros MCs Se han preparado rimas O minutos Y siguen rapeando Quiero decir En este canal Hay vídeos De Sweet Pain De Gacir Se ha dicho por activa y por pasiva Que el minuto de papo con cacha He preparado De Raxo ¿Qué más? Es que, no sé Hay un montón de freestylers De asesino Hay un montón de freestylers Que han salido Que se les ha pillado una rima Y se les ha dicho Y que tal Que ping Que pam ¿Qué pasa? Que se les ha pillado O bien Muy tarde ¿Ok? Y es como en plan A NQP también A Blas Kode también ¿Ok? Se les ha pillado muy tarde Y es como en plan Vale No le vamos a bajar De una repul Por una rima Que he repitido hace dos años ¿No? O bueno Mira Yo con Gacir También lo dije Hace nada Que para mí El minuto este De la FMS Internacional Que hace me triqueando Y tal Y con silábicas Para mí es preparado Las preguntas de Chuty Contra Gacir Las penalicé también En la gran final Porque para mí El kickback Se lo preparan las preguntas Quiero decir Aquí hemos señalado Absolutamente todo Y dentro de las herramientas Ficticias Porque al final Yo no tengo potestad No soy un jurado oficial Ni soy el CEO de nada Pero al menos en mi canal En las votaciones Yo aplicaba ceros directamente Penalizaba ya directo ¿No? Pero claro Aquí hablamos de un caso extraordinario Que parece que Que Forza es como Es que hermano O sea que no se va a hacer cargo Quiero decir Que no se va a hacer cargo El tío ya se preparó Del mejor viaje de su vida Ya tiene la historia El manchao La gente ya estaba pendiente de él Obvio Evidentemente Y ahora vuelve a hacer algo Hermano No son idénticas Porque no son las cuatro barras Pero evidentemente El ataque Las dos barras de ataque Son súper Preparada Brother Tanto la del santuario Como la de La de los viajes No ha hablado acerca de ello No ha hablado de esas dos A mí me gustaría Que hablara de ello O sea Que fuera honesto Pero consigo mismo Ya no con nosotros Porque no es la primera vez Que miente Hermano Y bueno Pero hace falta que ponga esto Tío O sea Forza Hace falta que ponga esto Hablas de hijos Bastardos Y es lo que se mueve Adelgazaste por la nieve Sí Adelgazé porque me metí cocaína De hecho con Walter Me metí metanfetamina También el SD Antes de venir arriba Porque hoy estoy teniendo El mejor viaje de mi vida Creo que esta es la rima Que más me gusta De las que suelto En esta batalla Me gustó mucho O sea Encima es una respuesta Como al momento Y encima con las cuatro Barras de construcción Como enlazadas Y tal O sea me gusta mucho Quiero decir A mí lo que me apena Ya no es que nos mientas A nosotros Y a la comunidad del Freaster O sea A mí lo que me apena Ya es que No pueda ser honesto Contigo mismo ¿Entiendes? A mí lo que me apena Sinceramente De todo esto De tu comunicado Porque yo cuando veo El comunicado digo Vale Va a salir a dar la cara Se va a hacer cargo Va a hablar de esto Tal Hermano No es la primera vez Que encima Te autoengañas Te autoengañas O sea Me parece Totalmente lamentable Que no seas capaz De ser honesto Contigo mismo Y decir Si hermano Mira Pues estas me las he preparado Creo que me he equivocado Me las preparé Por esto Por esto Por esto Por inseguridad Por lo que sea hermano Pienso cambiar No lo voy a repetir más Tal Lo que sea hermano Pero es que Justamente El echar balones fuera Creo que no es la actitud ¿No? Al menos lo que yo haría Luego me menciona No se si me dice Algo como El creador pelirrojo No se que Bueno en fin Que podéis decir mi nombre No pasa nada Me menciona asegurando Que digo que se le debería Vetar de repul Cuando se traba Versus gazil Dice que digo textualmente Jódete cabrón Por trabarte El karma No se que Bueno Lo que digo realmente Es otra cosa Que aquí pues Luego dice No es que a mi me targiversan Si ven mis videos tal Literalmente Lo que digo es esto ¿Vale? O sea el video se llama El karma existe Y lo que digo literalmente Es esto El karma Se nota que improvisas Es un huevo Me pueden llamar Libretero en la Red Bull Lo pueden hacer Los dos Pero no tú Que bueno eres bro Eres muy bueno tío Eres muy bueno Forza hermano Cuando improvisas Eres muy bueno tío Eres muy bueno hermano Te lo juro Cuando improvisas Se nota que improvisas Es un huevo tío Increíble bro El karma cabrón El karma bro El karma bro Gagir ganándote con preparada Y tú trabándote la última bro Haciendo freestyle Ahí bien Forza hermano Literalmente bro En ningún momento le digo Que se joda Le digo El karma Y es verdad Digo que bueno tío Has visto cuando Haciendo freestyle como te trabas Y además Gagir ganándote con preparadas En el primer minuto Ok En ningún momento le digo Jódete No sé qué Te aplaudo Y digo que bueno hermano Has visto Evidentemente siendo sarcástico Para evidenciar Que justamente Ahí Cuando empiezas a hacer freestyle Te trabas Con sacradidad Con la del Fran de la jungla No Y la del viaje de tu vida Tampoco Ok Entonces No digo que se joda Aplaudo De manera irónica Correcto Eh Por trabarse Sí Para mí es karma O sea Para mí ahí efectuó el karma Porque el primer minuto de Gagir Está súper preconcebido hermano Evidentemente Todo el minuto de Gagir Todo el minuto de Gagir Estaba Gagir diciendo En el banco Vale Voy a decir a Forza Pa 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 Sale Pum Lo tira Lo destruye Se va Ok Que ojo Contra un tramposo Que parecen ilícitas las trampas ¿Entiendes? Ahí está el punto ¿No? Porque aquí a lo que él asegura Ahora También Es que yo digo Que te acaban de ganar Con un minuto preparado Cosa que pienso Y es cierto Y él lo iguala A lo suyo Dice que Gagir También habría que vetarlo Según mi lógica O sea Si seguimos mi ideología A Gagir También habría que vetarlo De la República Dice en plan A ver Cariño No O sea Gagir No se ha preparado Un minuto entero En el hotel Contra ti Ok Gagir Ha estado en el banco Y ha dicho Vale Ha pasado esto Yo ahora le voy a decir Estas cosas Tac 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 En mis 40 segundos ¿Entiendes? Entonces Es distinto Es distinto Pero Ya está Es que Quiero decir Estamos igualando cosas Es como si yo Igualo a que No Me siento ofendido Porque me has llamado Hijo de puta Y me has llamado A su normal En batalla ¿Entiendes? No es lo mismo Me has dicho En un contexto de batalla Utilizándome como argumento Quiero decir Entiendo que es Batalla Esto tienes que entender Que es otra cosa también No No estás preparado En el hotel Como tú Si estás preparado Estas rimas Y a mí lo que me apena De verdad Te lo digo De verdad Lo que me apena Es que no cambies Gagir Se le pilló Que tenía Una Este Una fatiga Del entrenamiento Que acababa Acababa repitiendo rimas De manera inconsciente O no Pero acababa repitiendo rimas El tío Yo no le he visto Volver a repetir Al menos Tío Y es que te lo digo Hasta de persona a persona Me parece triste Que te autoengañes Pero si ya no a mí Ya no a la gente Bro A mí hacer este vídeo Y salir Como en plan Oye tal De hecho la miniatura Está utilizando El proyecto Me pertenece Vale sí Lo cambio No hay ningún tipo de problema Ni te preocupes Un momento que lo cambio A mí lo que me apena Oye De verdad También lo digo Por mucho que os pongáis O sea No reacciona mi vídeo No utilice mi miniatura No objeta No sé qué Chavales Que muy bien No podéis tapar el sol Con un dedo Yo entiendo que ahora La política sea Ala Todo lo que podamos Hacer daño a RQ Fantástico Pero escúchame Que no va a cambiar nada La realidad Ya la ha visto todo el mundo ¿Sabes? Por mucho que No es que ahora mi miniatura No es que no reaccione a mi vídeo Para el equipo de Force Creo que estáis equivocándoos Pero tácitamente Me estáis poniendo a mí Ahora de que yo soy el malo El incitador de odio El que está moviendo El que no sé qué Y no os hacéis cargo Absolutamente de nada Me parece una bárbaridad La tienes cambiada ya Por si cualquier cosa Este Me parece bárbaro Me parece bárbaro Me parece muy bárbaro Triste lo tuyo imbécil A ver O sea Y esto mira O sea Pregunto, pregunto, pregunto A mí A mí Que se alegran de la muerte de mi hijo Pregunto A mí que se alegran de la muerte de mi hijo ¿A quién se lo puedo Hacer cargo? Pregunto serio, eh O sea Yo este mensaje de Triste lo tuyo imbécil Das una horrible púdrete Te merece lo peor Pero en verdad Merecido totalmente lo de tu hijo ¿A quién hago yo cargo? O sea ¿De dónde viene? O sea ¿De qué hostigador de odio viene? Para poder yo denunciarlo también ¿Entiendes? Que si nos ponemos así Los ataques personales Los llevo yo recibiendo Años Años ¿Ok? Años Y encima los mismos que Me escribíais mensajes Por el tema personal Luego que no sé qué Que ukea ¿Luego qué? Ah Es que si hablo Es que si hablo Es que si hablo Yo soy el que me comió la mierda De campañas de odio Y caza de brujas Brother Y ya las he superado ¿Entiendes? Y que ahora que estéis tratando de a mí Señalarme con el dedo de No, es que El hostigador de odio Cuando yo he vivido las hostigaciones de odio reales Y no habéis dicho absolutamente nada Manda cojones Tío Manda cojones ¿A qué punto vamos a llegar tío? ¿A qué punto vamos a llegar? Que un tío va Hace trampas a la Red Bull Todo el mundo lo ve No admite las trampas Y encima es que yo soy el malo De que estamos hablando O sea Si os atacan a vosotros Es mi gente Que además está en preaviso De que eso Lo detesto O sea Lo detesto Y que por favor Nunca se vaya a ningún chat No se vaya nunca a Twitter A ninguna red social A ningún MD A nada A insultar Pero eso sí que me responsabilizáis a mí Pero a mí La gente que me llega hostigando 5 años Pues no tiene ninguna responsabilidad Ya está ¿No? Tan sencillo como eso A mí se me puede hostigar Se me lleva hostigando 5 años Aquí no ha pasado nada Me han insultado a Freestylers Se han metido con mi vida personal Han dicho qué tal Se han reído de mis desgracias personales Y no ha pasado nada Aquí no ha habido nada Aquí no ha habido nada Pero ahora sí que nos ponemos tal Ahora sí Ahora es que no usen mi contenido Es que no usen mi miniatura Es que no reacciones a mi vídeo Es que no sé qué Es que tal No, porque es que Caza de brujas Y la caza de brujas Que llevo yo viviendo 4 o 5 años A mí se me han reprochado mucho las formas No he cambiado yo inclusive en mis formas No he pedido disculpas ayer A la fuerza por decir Pues mira Tal vez no es mala persona A pesar de que Pienso que ha hecho algo de mala persona Que es ir Con la legosía A un lugar A hacer trampas Porque eso repercute en terceros A ver las formas Te pido perdón Pim pam Y ahora Todavía 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 Yo soy el goodback O sea Ahora el punto Y puedes tripear lo que quieras No lo veo que lo he visto por ahí en el chat Puedes hacer lo que quieras Ahora el punto está En lugar de Que va a ocurrir con force Por las preparadas En No Se acabó Ahora No raciones a tal No veas tal No hagas esto Caza de brujas Hostia Me parece increíble Como se le ha dado la vuelta a la tortilla Me parece increíble Me parece increíble Me parece totalmente Brutal Brutal No tiene sentido No tiene sentido Y por qué no has hecho un vídeo De las preparadas de Gazir ¿Vale? ¿Vale? A ver Gazir que salga Preparadas ¿Engaño a Gazir Al mundo del freestyle Con este minuto preparado? El primero Simplemente cubrir Gazir que salga preparadas Y ya te sale un vídeo Yo de todo lo que me ha parecido preparado He hecho un vídeo Lo he comentado en directo Es más Es que bro Pero si yo a Navas Le dije face to face Que tenía que pedir disculpas Por lo del calvo en la Red Bull Si ayer planteo el debate En lo de Navas Que me parece muy mal Lo que hace Hermano Yo lo que digo Lo pienso ¿Ok? Te llame fuerza Te llame Navas ¿Tú crees que le estoy haciendo Una caza de brujas a Navas Para que no vuelva a la Red Bull Entonces? Pregunto ¿Le estoy haciendo llevar Una caza de brujas A este señor a Navas? Yo ya se lo dije Yo si fuera Red Bull El año que viene No te invito por esto No soy Red Bull Claro Soy Red Bull Estoy haciendo Una caza de brujas Pero esto de Sweet Pain ¿Qué es chat? No entiendo Pero si esto ya lo he visto Lo de Sweet Pain ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué tweet tengo que ver en concreto? Volviendo al tema Volviendo al tema Que decía que si lo del karma Que no le digo Jódete cabrón por trabarte Lo que digo Eres muy bueno tío Aplodiendo En plan Eres muy bueno Tal Cuando improvise ser muy bueno El karma ¿no? Luego lo de A ver A Gazir Evidentemente No habría que vetarlo ¿Ok? Primero Porque quien roba a un ladrón Tiene 100 años de perdón ¿No? Punto número uno Punto número dos Creo que son distintas Para mí Lo que hace Gazir Son traídas del banco Lo que hace Force evidentemente Tiene dos clamorosas Tío Tiene dos clamorosas Dice que no es una guerra Contra las preparadas Sino contra él Porque cuando ha habido Otros freestylers que tal No se ha hecho lo mismo Yo le invito a Force A que se vea el resto de vídeos Donde yo si hablo de preparadas De otra gente Donde hablo de otros freestylers Y que me diga De quien no ha hablado O a lo mejor es que me he equivocado Y no he visto alguna prepa O no he visto alguna repetida Que puede ser Pero yo de todo lo que he pensado Que he preparado He hecho un vídeo Tío ¿Entiendes? Entonces bueno Luego asegura A ver Este es el hilo A ver Muchas cuentas grandes Tienen que echarme en cara La de tirar Hyperinteracciones Pero con el tiempo Me di cuenta Que simplemente no les gusta Que otra haga lo que ellos Hace poco Una de esas cuentas Decía en un directo 300 tweets Hace de fuerte No va a cambiar nada Aplíquense el cuento Para esta gente Nada más El peor freestyle de la historia La roca y yo La atención por redes La neta me vale mejor Para la gente de la Nación La revolución Mientras no ha ganado Nada más vale Tiene la posibilidad Para que a ti Si llega a pasar esto Nada más no es nadie Bueno sí Este señor Este señor tiene un problema Que bueno que nada más Perdido la internacional Ya bueno Y así todo el rato ¿No? Me entiendo Así todo el rato Sí Hay un montón de cuentas Dedicadas a esto Pero ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia entre Lo que yo pienso De estas cuentas Y lo que dice Force Es que yo no culpabilizo A ningún creador Yo no culpabilizo En concreto a nadie Pueden venir De que son fans de asesinos De que simplemente Son mexicanos Yo que sé De que ven al piezas De que simplemente Apoyan a Force Pueden venir de muchos lados Pero no digo Tajantemente No es que vienen de aquí Es que vienen de aquí Y es que no A la caza de brujas Y es que tal Yo aquí Aquí culpo A los monos del chat Que me vienen Y me atacan A mi vida personal Y yo lo iba viviendo Cinco años Ahí no hablamos Porque nunca se ha hablado De esto O sea hay que hablar Del hate Que entiendo Que claro que hay que hablarlo Porque no tiene que ocurrir Este tipo de hate De hostigar A medenentar Y amenazar a las personas Aunque venga Un freestyler Y haga trampas ¿Me explico? Pero a mi Es por dar mi opinión Tratar de ser justo Con el freestyle Y otra vez porque Coge el viernes Y se prepara Unas rimas contra un rival ¿Me entiendes? Claro ¿Me pongo yo A buscar culpables Entre todos los creadores O qué? Luego aseguro A ver ¿Va o no va? Vaya por ti En serio Fuerza Ha tenido que tirar E intentar hacer Lo que ocurrió Hace cinco años De silenciarte una vez más Me parece de vergüenza Tuvo la oportunidad De disculparse Y la ha cagado Ya lo dijo Silvestre Salón En Rocky Que es fácil Echar una culpa A una sombra muy grande Y decir que la culpa Es de uno u otros En vez de asumir Las consecuencias Para mí sí es un poco Esa lectura O sea A mí me hubiese gustado Y hubiese sido El primero En aplaudirle Basto Pero increíble Si el tío Coge Se responsabiliza Y dice Le ha cagado Pienso cambiar Pam Me responsabilizo Afecta a un competidor Como se cree Y ya está Pero es que No ha habido Ni un atipo de eso Ha sido todo lo contrario Yo sin plan Yo no me he preparado nada La batalla La puedo ganar yo Como la puede ganar Él como que Es una réplica Que es una batalla polémica Pero habla de polémica Como si la batalla No se fuera igualada No tío La batalla Literalmente es una felpa Tío Y encima tienes Par de prepas Es a lo que voy Por eso todo el mundo Está hablando de eso Me explico Eh ¿Qué más? Dice eso Que en la regional Hizo mucho freestyle A mí con Crissan Me gustó mucho Y creo que lo dije Por activa y por pasiva Que dijimos Que los creadores Se las preparó A ver Lo que dijimos Es que Navas hizo mucho más freestyle Que él en sus minutos De que Puede haber alguna Bastante dudosa En fin Pero no es tan 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 claro Como lo que ocurrió Con Sagreyes Ok Y por último Dice que va a seguir Participando Entonces Veo que se pone O sea Para mí Veo que se pone En una actitud Es que ya no de villano Es que es Es prácticamente De tiranía ¿Me explico? ¿Sabéis la diferencia? O sea Ya es como Abuso-imposición Ok En el sentido de No veáis Mis vídeos No veáis Esta ración Yo no me las he preparado Tal ¿Entiendes? Es como Ya ejercer Una imposición De Esto no es así Por huevos Yo no me hago cargo Voy a seguir Participando Os gusten hoy Encima Yo soy la víctima Me están haciendo Una caza de brujas Hostia No tiene ningún Tipo de sentido Es que De verdad Es lo último Que esperaba Yo esperaba Una actitud De force De Chicos Sé que ha vuelto a pasar Sé que muchos No me vais a creer Pero de verdad Voy a intentar En la siguiente Demostrar que hago freestyle Me voy a redimir Como persona Como personaje Como freestyler Llámalo como quieras Bro Bro Ha sido todo lo contrario O sea Y mi pregunta es ¿Con este vídeo Piensa Que de la nada La gente Ahora encima Le va a comprar? O sea En plan Yo entiendo Que su fandom Más duro mexicano Hubiese dicho Lo que hubiese dicho Y es más No sé A ver Voy a dar la caja de comentarios Pero Entiendo Piezas dice Con todo Ya te lo dije En un día del evento Fuerzas por set Apoyados de la Argentina Agassiz se le comprobó Que tenía rimas preconcebidas Pero nunca lo crucificaron Bueno Yo creo que se habló mucho Desde la repetida De la CIR No tiene un problema Con las preparadas Tiene un problema contigo Bueno Force pase lo que pase Te apoyamos desde MEX Amo tu contenido Force te juro Que no merecen nada Malo me da tristeza Porque no merecen nada Porque has tenido mucho valor Al regresar y batallar A pesar de tu pasado Corregiste tu camino en el free Y nadie lo hubiera podido hacer Algunos fans De que se han dejado Corroer el corazón Y lo más triste Es que se sienten orgullosos De ello Dale Force Siempre en tu barco Si nadie te sigue Y yo y otras personas No nos bajaremos Pero desde cuando debiste Prohibirle Relacionar tu contenido A la plaga de esa de Quesada Relacionar tu contenido 90% de contenido ¿Cómo? Relacionar tu contenido Es su 90% de contenido Madre mía Nada Vivir en una realidad paralela Literalmente Literalmente Uno dice Justo me apareció el vídeo De Quesada Relacionando a su vídeo Don mío O sea No relacionando en un momento A su vídeo Que saber estar Y que madurez Es admirable La verdad Es obvio que la secta Tóxica Siempre hará más ruido Muchos de los que te apoyamos A veces Ni nos pronunciamos Pero es importante Que sepas que esa parte También existe En el público del free Y no es pequeña Más allá de lo mal Que lo hayas podido pasar No dejes que la realidad Que crean Para difamarte Afecte Porque es pura ficción Y tú lo sabes Que engañen A quien se quiera Dejar engañar Siga haciendo free Que es lo que amas Y sigas haciendo disfrutar A los que sabemos de esto Estoy deseando ver Las mejoras que traes Como siempre No le des nunca El gusto de retirarte Que es lo que buscan Te ha ganado el derecho De hacerlo cuando a ti te apetezca No conozco a nadie En este mundillo Al que le hayan dado por muerto Tantas veces Y haya acabado Levantándose de todas Para volver con más fuerza Algunos seguimos el fin Antes de que fuese una moda Y lo seguimos haciendo de poder vida Eso te apoyamos con todo Un abrazo Yo ya mira He dicho todo lo que tenía que decir Esta semana Después 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 de Esta Este comunicado Lo único que puedo rescatar Como opinión personal Es que no tiene ningún tipo de sentido Esto lo estamos viviendo Seré yo hermano Pero creo Que no se puede tapar el sol con un dedo A lo mejor Pues bueno Está tratando de jugar la carta De En mi círculo Si repito el mantra De que esto no ha sido así De que los malos son ellos De que hay una caza de brujas A mi que ojo eh Entiendo que la ha habido Pero no ahora Desde siempre con force Por ser force Ojo Que aquí ahora Nos desentendemos Pero el pieza Le giteó un momento O sea en su día Un montón Por el tema de ser youtuber Y como el piezas Otros tantos freestylers Que decían No Que ser streamer Bueno ser streamer No si ya se ha figurado No pero ser creador de contenido Ah eso es una vergüenza Para el rap y para el hip hop Y ahora El propio piezas Y un montón más de freestylers Son streamers Ok Yo entiendo que Se ha ratificado Y se ha pedido disculpas Pero para que veáis Otro tipo de casos Donde si una caza de brujas Y un hate Por el mero hecho de hatear Porque absolutamente No hay nada malo En ser creador O ser youtuber Lo que si está mal Es hacer trampas En el freestyle Y como force hay muchos Lo que pasa es que A force se le ven mucho Las costuras Tío Mucho Mucho Entonces hemos llegado A un punto tío Donde no se puede hacer nada O sea A no ser que fuera La propia república La que dijera Chicos vamos a tomar Esta medida Que no lo van a hacer Porque es que iría En contra del show Para ellos entiendo Yo creo que no se van a No se van a mojar En el sentido Porque entiendo Que como organización Es más interesante Que vuelva a force El año que viene La gente habla de que Vuelve a force Tal 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 No se que Y que tenga una batalla Super viral En primera ronda Contra alguien Que le diga Bah te las preparas Tal y force diga No Hacé porque me metí Cocaína ¿Sabes? Bueno Pues no sé Recapacitaré Pensaré Pero no No le encuentro lógica A esto de force Es literalmente La misma cosa Que en la política Gente que ve a los politox Hacer cosas de mala gente Porque force es mala gente Por prepararse Y esa preparada Sacarle el puesto Al pobre segre Porque lo hizo Pero la gente Aún así Lo defienden Por culpa de todos Esos raperitos Muertos de hambre Que le tapan las cosas Tanto como los que salen A defenderlo Como los que callan Pero bueno Después salís vos A decir lo obvio Y todos Todos se te tiran Al cuello Y es que ese es el punto Que hay una persona Afectada Que bueno Ha rebajado La tensión De que le han quitado El sueño De participar En una Red Bull O participar De proseguir Más rondas Y no sé Es como si aquí Ahora el afectado Es Es force ¿No? O sea Que se ha dado la vuelta Todo ¿No? Es como Ahora el afectado Es force Y es como Guau ¿Cómo? O sea No puede ser ¿No? Ser el Chuty También hablar de esto Mucho ánimo Amigo Siempre en tu barco Me sorprende Que Chuty salga Qué preciso Me ha dejado de seguir Otra vez Por decimoquinta vez Bueno Pues muy bien Mucho ánimo Amigo Siempre en tu barco Más allá de un resultado Que como muchas batallas Siempre se puede debatir Creo que hay cosas Que todos deberíamos estar de acuerdo Y hay líneas muy largas Que se han cruzado estos días Bueno Me hubiese gustado Ver lo mismo De force hacia ti Cuando te pasó Lo mismo en la FMS Internacional Pero ese es otro tema Es lo de siempre Es lo de siempre Al final Se dan las cosas De una manera Donde Por mucho que diga o haga No pasa nada Al contrario Y si pasa algo Me pasa a mí Es heavy Gracias por 5 dólares José por cierto ¿Sabes a qué me recuerda Lo de force? A lo de la carta A la ciudadanía de Sánchez Cuando le dijo A todos los españoles Que se iba a tomar El fin de entero Para plantearse Si dimitir Literalmente Acabo de vivir La misma historia Pero en diferentes ámbitos Un poco sí La verdad Un poco sí Un poco pantomima Un poco pantomima No sé qué más decir Chat, en verdad No sé qué más decir Yo estoy un poco flipando ahora Estoy un poco flipando, tío Y del otro lado Creen que la medida Que hay que tomar Robar la Sier Que te banea el contenido De Urban No, encima eso No sé Yo estoy flipando mucho, tío Tal vez es que Me expongo demasiado Creo que me expongo demasiado Creo que me puede Sincer y civil O sea, literal Vale, me puede Me puede demasiado Yo si tuviera Un perfil mucho más bajo Aquí nadie diría nada Pero me la tengo que comer Doblada Poco se dice Que hubieran culpado Más a Force Si salía alguno De sus amiguitos A exponerlos Pero como sale Recube el villano Entonces defendamos a Force ¿Qué quieres que te diga? Vi su debate de ayer Y no vi ninguna solución Clara de cara a las prepas Muchas ideas volando Pero nada concreto ¿Qué se tiene que hacer? Para mí Cuando detectas una preparada Hacer perder Al que se las prepara En este caso Por ejemplo Si me vota réplica Para mí no Yo se lo dije Tendrías que votar En contra de Force Igual es con Iblón Hay una solución a todo esto Si tú no puedes dejar De decir lo que piensas Y si lo que piensas Te iba a ser malo De la película No vuelvas a presionar Ninguna batalla de Force Ya sea en el pueblo Donde sea Bueno Es una opción también Quiero decir Pero es una opción Pero es que para mí Obviar la realidad No es ¿Sabes? Mira otro Yo esto que hago Siempre ha habido Preparadas El problema no está Contra preparadas Tu problema es contra Force Hijo de puta ¿Qué hago? Culpo a Force De este comentario ¿Qué hago? Culpo a Force De este comentario ¿Entendéis? Digo que hay una caza De brujas En mi contra ¿Me explico? Es que parece que Solo es Solo es Cuando ocurre una cosa Que ni tan siquiera Ha ocurrido en mi canal Se está ocurriendo Una batalla oficial Que han visto miles De personas En mi canal En el de otros tantos Y en el de Red Bull Pero es mi culpa Bro ¿Consideras Que hay jueces Perfectos? Es decir Que cambien los jurados Se erradicaran las prepas Y los maló a resultados No Perfectos no Lo que pasa Que no hay jurados Que estén condenando Hasta día de hoy Las preparadas en firme Y hay un montón De pruebas de ello Un montón De declaraciones De jurados Que o no condenan las prepas O no tratan de mojarse Entonces Sobre lo de Force Racionar o no A sus batallas Lo personal Es que Obviar la realidad Y hacer como que Force no existiera Pues tampoco me parece Correcto ¿Sabes? Es que no me parece Correcto La verdad No me parece correcto O sea Hacer como que Force no existiera Que es además Algo que me han hecho A mi Y ya no es fuerte Es que cualquier Persona Es como Poco más que añadir En verdad Yo al final Mira después de todo esto Acabo Recordemos que En un video de Force Sobre preparadas En un momento Él habla con ese muchacho FJ De que había alguien Que se había preparado algo Y ellos se mensajearon El nombre de esa persona Seguramente Según vos Podría haber sido Chuty Por su rima de Pedro Soca Seguiría en fase de ascenso Y los tres dijeron R-I-E-N-D-O-S-E Ja 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 No vamos a decir nada Sino la gente Se va a dar cuenta Y ahora sale Chuty Y dice que está en su barco ¿Qué quieres que te diga? Ellos mismos se defienden Entonces Freestyle No se pisa en la manguera Eso está claro Eso está claro A ver No borrís el mensaje este Que decía este señor A ver El que le llama sinvergüenza Es tú No un seguidor tuyo El que le llama mala persona Es tú No un seguidor tuyo Bien Yo ya expliqué Por qué le llamo sinvergüenza Que para mí me parece Una sinvergonzonería Ir a una Red Bull Tirarte unas prepas Hacer como si nada Encima negar con la cabeza O sea Todo lo que estaba haciendo Me parecía de sinvergüenza Y me sigue pareciéndolo Y además lo llamé mala persona Porque el acto que estaba haciendo Me parecía de mala persona ¿Ok? Yo no conozco a Manel Tanto como para asegurarlo 100% Cosa por la cual Pedí disculpas ayer Y dije Igualmente me sigue pareciendo Un tramposo Solo quiero decir Que lo de sacar prepas Para perjudicar a Segre Es de egoísta Además quiero decir Que también le jodió El ascenso a Santi Hace unos años Debes ser más justo Con tus compañeros Es a lo que voy Llega a ser otro MC Que no es amigo de los grandes Y no pasa esto De pobrecito Force Claro Por eso A mí me sale lo de mala persona En vivo y en caliente Yo digo Hermano es que Esto es de mala persona Ir a una Red Bull Que es el sueño de tantos En primera ronda Jugar sucio Hostia Pues no me parece ético No me parece moral No me parece propio No me parece propio De una buena persona Literalmente están amenazando a fuerza Hay gente que lo está pagando En la calle Y llevas con el mismo tema Como 5 días Yo no he condenado ese acto Yo no he dicho Que por favor esto no prolifere Insisto No he visto en este canal Como os he dicho Por activa y por pasiva Que este tipo de actuaciones No tienen que darse Si fueras profesional También tendrías la ética De parar Porque el tipo Lo están amenazando Hoy Force Acaba de hablar sobre ello ¿Qué quieres? Que no hable acerca de ello Tanto que dices profesional Y te falta la ética profesional Justamente la ética profesional Llama a que yo diga Chicos Esto no lo tenéis que hacer Y en mi comunidad No cabe ese tipo de gente Dicho activa por pasiva Eso no es ser profesional Eso no es tratar De velar por la seguridad De los freestylers Force dijo Que no quieren que hable de eso Force puede decir Que no se hable De lo que considere Que se va a seguir hablando Punto número uno Punto número dos Lo que ha dicho Force Es que no se relaciona a su vídeo Cosa que se ha respetado En todo momento Y punto número tres Insisto Aquí Se lleva repitiendo Días Que ni a Force Ni a Blon Ni a Kone Ni a nadie Se le amenace Se le diga Me explico Pero es que no basta Con decir que no los amenacen Claro A ti te basta Que coja un AK-47 Vaya donde estén Los notas Que han amenazado A Force Y literalmente Empieza una balacera Entiendo ¿No? No es suficiente Tengo que cogerme Un H Sería un escudo vikingo Yo he dicho eso No, dime ¿Qué debo hacer? Tan inteligente Que eres hermano Para decirme Que no Igual le vas a transversar No, adelante ¿Qué debo hacer? Coger un AK-47 Y buscar a esta gente Y te juro Quizás sea cosa de mi cabeza Pero no te da la sensación Y al chat También de que siempre Que está en foco Un patrocinado tuyo Parece que no le quieren votar Depende de quién Pero no Porque quizás tengan Una hora de RQ Solamente porque Los ayudaste a alcanzar Y facilitar Un sueño Cosa que no veo A ninguno de ellos hacer A veces sí que he tenido La sensación Pero en la gran mayoría De casos No Gracias a Dios Gracias a Dios Entonces Recapitulando Yo lo que trato Desde mi punto Es tanto decir Lo que pienso Y lo que opino Realmente Cosa que no hacen todos Y a la par Tratar de que Evidentemente No se le amenaza a nadie ¿No? What the fuck Quizás no sea necesario Tener una alarma Solo frenar un poco Mientras paran las amenazas ¿Hola? O sea ¿Qué estoy haciendo? O sea ¿Qué estoy diciendo? Justamente estoy diciendo Que No Será amedrente a Force No Será amedrente a Skone No Será amedrente a Blon Así más claro Lo repito durante toda una hora En un directo Para que quede claro En plan Chicos No tenéis que hacer esto Además ya ha dicho también Force Que lo va a denunciar Y me parece de puta madre Me parece de puta madre Entonces Yo lo que esté en mi mano Pues sí Pues adelante Yo colaboraré Para que no ocurran ese tipo de cosas Evidentemente O sea Vosotros creéis Que a mí me alegra Que estén insultando A un freestyler En sus MD En sus fotos Claro Saco un vídeo Y está ahora pidiendo Que no amenacen a forzas Y todo el rato En plan como reto Igual sabes ¿Cuál es la diferencia En tu canal Hay muchos vídeos De Force 0 Vídeos dedicados Solo a lo que hizo Navas Como A ver bro Literalmente A ver Literalmente Está El vídeo de la charla completa Hay un short En Youtube En TikTok Se va a subir ahora Lo del debate de ayer A ver Eso de que hay cero vídeos Es mentira ¿Ok? Aproximadamente Entre vídeo de Force Dedicado a la escrita Para estar en la charla directa De Navas Lo hablaste en directo Pero no hay ni un vídeo No es cierto bro Habláis por hablar Habláis sin saber Eh Yo trato de ser justo Hermano Tengo Muchos vídeos Todavía Que no he sacado Hermano No puedo hacer todo O sea Es que de verdad No puedo hacer todo O sea No puedo ser El niño le bautizo El cura En el entierro O sea El cura El cura En el En el matrimonio Y el muerto En el entierro O sea No puedo serlo todo O sea No puedo serlo todo No llego ¿Ok? Y aparte tengo mi vida Entonces Hermano Trato de ser Lo más justo Y objetivo Con todo En todo momento ¿Ok? Y Como tal Como tal Creo que lo de fuerte Es muy grave Muy grave Tan grave hermano Que no va a pasar Nada al final No va a pasar Nada al final Y en todo caso Ya me estoy viendo El El cariz Que está pillando esto Que es que encima El punto Es que yo soy el culpable Hermano Es que ya me la estoy viendo Venir desde hace días Bro Ya me la estoy viendo Venir desde hace días Que es que encima El malo Aquí soy yo Bro No, no Que se va a quedar Instaurado En el En el colectivo En el ideario colectivo De la gente Va a ser Ah no Es culpa de Quesada Que forza se las haya preparado ¿Me explico? Y esto Hacía mucho Que no pasaba Hacía mucho Que no pasaba Pero bueno Entiendo que Está ahí la maquinaria Trabajando Está la maquinaria Trabajando Y que pues bueno Habrá una bajada de línea Entre freestylers O lo que sea Vamos a salir Todo en masa a esto Supongo eh Supongo que ahora Van a empezar a salir Freestylers Tac, 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 tac Entonces pues nada Fantástico No, tienes que poner el huevo Entonces no No, o sea Yo sinceramente paso Sinceramente paso No voy a conseguir nada Literalmente Que yo he tratado De hacer una lucha Contra las preparadas Por mucho que se diga que no Justamente Contra alguien Que creo que Las representa Con otro Evento más Donde claramente Ha sucedido algo así Pues no ha podido ser Yo más no puedo O sea Yo más no puedo Por si hubiesen publicado Las disculpas También hemos subido Una opinión de otro creador Totalmente en otras cosas Que ha hecho Sí, eso está en TikTok Ahí lo tiene Pero bueno En fin La gente ve lo que quiere El interesado que quiere Y Bueno, también se las preparó Y le echan tanto Ojito como a Force Que lo de Varón Es más debatible O sea Lo de Varón Pues bueno Tienes ahí Ciertos argumentos Que le pueden salvar Yo pienso igual Que es preparada Y por eso yo digo Mira Mínimo esto es una réplica Yo pienso que puede ser preparada Y luego la de La de Israel y Palestina Huele Puede ser puente Puede serlo Pero claro No es No es algo tan cantoso ¿Entiendes? No es algo que digas tú Tío Puede ser Además como si fueras tú solo Por ejemplo Soen También dijo que fueron prepas Y que le vetaría a la República En el directo Ya Y bueno Y el propio Asier Creo que en este caso dijo Creo que amerita que ocurra algo Y que Al menos estuvo un año fuera Tal La cuestión ya Para no alargar el chicle Resumiendo Force no se hace cargo No pide disculpas Va a seguir participando Soy el malo de la película Y no va a pasar nada O sea Si literalmente soy el chivo expiatorio Otra vez Otra vez La gente se olvida Deliberadamente De que Force te llamó Dos veces hijo de Pu Que tú dices Que al ser en batalla Da igual Pero al ser preparadas Es para insultarte En un escenario Porque no se atreve En la vida real Lo sé Lo sé Lo sé perfectamente eso Pero entiendo que es Es Contexto de batalla Entonces Bueno Quiero decir Yo en ningún momento Que esto también lo ha dicho Es que te molestas Te molestas Porque Force te ha mencionado Y te ha dicho tal No Que va O sea Que va Que va A mi Cuando me habéis visto Que yo Diga a alguien Dios Que me ha mencionado La batalla Y me ha dicho tal ¿Sabes? A mi lo que me molesta Es como Como le han dado La victoria A Force Versus Egreyes Bro O sea Es que ya no hablamos De un mal Buen desempeño No hablamos de Es que no Es que no hablamos de eso Pero nada Que eso Que no se ha podido hacer nada Me rindo Prácticamente Me rindo Paso Que está